Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Entrenando en Casa. Yo soy Rudy Borges y yo Ana María Roa y hoy para ustedes tenemos aquí a una entrenadora personal experta en ejercicios quien nos va a enseñar a realizar algunos de ellos en la comodidad de nuestra casa. Así que María Fernanda Guzmán, bienvenida a Hogar TV y cuéntanos hoy qué vamos a practicar. Hola, ¿cómo están? Como ya había dicho en el programa anteriormente, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con pecho y espalda. Las mujeres obviamente no nos gusta sacar mucho pecho, dirán no, pero es que como así esos ejercicios. Pero lo importante es que ustedes los tonifiquen, que se les vea bonito, con un pecho bien formado, una espalda bien tonificada, no tiene que ser así de anchura, sino simplemente pues unos ejercicios que les ayuden bastante. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero con un ejercicio que lo va a hacer acá mi compañera Rudy y vamos a hacer esto. Hay mujeres obviamente que no tenemos tanta fuerza, ¿sí? Entonces, para ustedes que lo puedan hacer en casa, pueden hacer este ejercicio. Lo que yo hago es subir las piernas, se cruzan, sí, se cruzan las piernas y los brazos van al frente y lo que yo hago es bajar y subir. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio. Si tú, ustedes ven que ya lo pueden hacer obviamente mucho más avanzado, lo que yo hago es esto. ¿Listo? Pero pues mientras que no lo podamos hacer de esa manera, ya sabemos cómo lo vamos a hacer y acá lo vas a hacer tú. Entonces mira, mira, vamos a ver. Entonces cruzo piernas. ¿Cruzo piernas arriba? No. Hace eso. Y vas a rachar. Abajo del pecho. Abajo. Uno. Ese es. Muy bien. Mucho más sencillo. Exacto. Y nosotros vamos a hacer uno de espalda. Entonces la idea es turnarnos. Mientras Rubio va haciendo pecho, acá Ana María. La idea es de este hacer cuántas repeticiones. Unas tres series de quince repeticiones. Listo. Y de espalzo de diez segundos. De diez a quince segundos. Aquí trabajamos cuando nos damos cuenta espalda y también un poquito de brazo. Sí. Cuando uno trabaja espalda y pecho, involuntariamente se trabaja brazo. Porque son los antagonistas, por decirlo así. En casa podemos reemplazar esto, ya saben, por unas botellitas llenas de arena, de agua, para que tengan un poco de peso, pues porque no en todos los hogares podemos tener unas pesas. Así que la idea es buscar los recursos. Baja, flexiona. Saca hasta el pecho. Ahí sí. Y subo solo hasta ahí. Ajá. Atrás. Y en la cima flexiona, atrás. De estas hoy vamos a hacer unas cuatro series de veinte repeticiones. Y aquí unas tres series de doce repeticiones. El siguiente es un ejercicio. Ajá. Esa es la idea. Que cada contracción, cada movimiento que ustedes hagan, lo sientan de una vez. No por hacerlo, porque a veces no es tan importante el peso, sino la técnica con la que ustedes lo hagan, porque ahí se van a ver reflejados los resultados. Los resultados. Listo. Recuerden descansar siempre después de cada serie, de cada repetición. Y bueno, vamos a continuar. Estas las dejo acá por el momento. Estas las dejamos ahí por el momento. Ya tenemos esos dos ejercicios. ¿Ese fue para pecho? ¿Ese fue para espalda? Pues para espalda. Es para espalda. ¿Cómo pasa aquí? Listo. Siguiente ejercicio para pecho. Entonces, es muy fácil. Yo voy a... ¿Me pasan las mancuernas, por favor? Voy a acostarme, cojo las mancuernas. O las botellas de agua. O las botellas de agua, sí. Y lo que voy a hacer es esto, mira. Uno, dos. Uno. Ahí trabajamos pecho. ¿Listo? Ensáyalo ahora. Ensáyalo. Y Ani, vamos a hacer este ejercicio. Tengo la pesa rusa, ya saben. Como dice Ani, las botellas de agua. Me acomodo en esta posición. Una pierna más atrás, otra más adelante. Cojo la pesa de este lado. Me apoyo de esta pierna. La espalda no va así. Si no, la espalda va recta totalmente. Y a uno. Dos. Esta es un poco pesada. Pero no la podemos lograr. Se puede. No va a ser que se puede. Dale. La pierna atrás. Lo tenemos aquí. Ella cree que yo no puedo, pero yo no puedo. Si ella se deshacen, también recuerda que ustedes pueden contra todo lo que ustedes les propongan. Todo el propósito. Esto sí puede. Ya recuerdo. Tiramos todo el brazo. Ajá. Y adiós. Eso, dale. Duro, Ani. Así que tú puedes. Cambia. De esas vamos a hacer unas tres series de doce por cada lado. Vamos a ver. Ajá. Quince. ¿Estas cuántas son? Repeticiones de? De cuatro. Cuatro series. Cuatro series de quince repeticiones. Descansas quince segunditas. Eso. Entonces la posición. Voy a hacerlo un poquito más. La idea cuál es? Jalar y tirar. Porque eso es lo que es. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Listo. Once. Y dos. Eso. Muy bien. Ok. ¿Cómo vas? Bien. Bien. Sí, súper bien. Ya nos da energía ya. Esperamos que ustedes allá en casa también estén practicando todos los ejercicios muy juiciosos para ponernos en forma sin excusas allá desde su hogar y nosotros aquí desde su hogar TV. Así que continuemos. Antes de eso recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que deben estar apareciendo en pantalla. Y bueno, continuemos. ¿Qué sigue María Fernanda? Listo. Siguiente ejercicio. Mira. Piernas semiflexionadas. Ah, eso es parada. Los brazos van a la anchura de los hombros. Los brazos van a la anchura de los hombros y lo que llevamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Es como Pec-Tec se llama. Uno. O sea, la máquina normal, la que trabaja así se llama Pec-Tec. ¿Listo? Inclinamos un poquito. Inclinamos. Siempre cuando uno está de pie la posición siempre es esta. Inclinar un poquito en la rodilla. Lo pongo así. Ajá. ¿Por qué? Porque eso nos da estabilidad y por el problema para los pies de las rodillas. Perfecto. ¿Y acá? ¿Aca? Sí, acá. Acá. Cierra. Cierra, cierra un poquito. Uno. Dos. Ya me queda en posición. Esta me encanta. ¿Qué tengo que hacer? Exacto. Ahora, de espada vamos a hacer el siguiente ejercicio también. Claro que esta trabaja también el hombro, pero vamos a hacer el siguiente. Lo mismo que estábamos haciendo. Sí, ¿no? Perdón. A boca. Y uno. Dos. Con una nomás. Uno. Atrás. Dos. Uno. Y dos. ¿Listo? ¿Listo? Dale. No se han preparado la pierna. Esos de espalda no tienen que ser tan abiertos porque obviamente es hilos ancha la espalda. Tocas esos dos cerraditos para nada más tonificar la espalda y quitar el burrito de atrás. Tocas. Uno. Dos. Nota. Eso. Hasta ahí. Y subes. Eso. Eso fuerte. Muy bien. ¿Cómo van ahí? Perfecto. ¿Sí? ¿Cuántas repeticiones? De eso vamos a hacer. De esas espalda como había dicho unas cuatro series de 15 repeticiones o 20 y de acá lo mismo, 4 y 15 repeticiones. Sí, se siente la presión en los brazos. Sí, y pues obviamente el peso en el que influye. Entonces pueden empezar con un poco más suave. Esta es una de las duras que empezar empezando con un peso realmente, pues, no mucho, pero si es un peso, pues, bastante considerable. Ok. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, acá vamos a hacer pecho. Pecho, ok. O, sí. Es que acá se puede trabajar mucho. Entonces, estas banditas también son muy fáciles de conseguir y obviamente también. Pero no, vamos a trabajar mejor lo que tiene que ver las bandas y ya te explico para hacer las funciones. Ahora las piernas de la jazz tiene que quede tensionada. ¿Listo? Y voy a hacer esto. Uno. Dos. La jazz. Que quede bien tensionadito. ¿Listo? Cuando es una banda, hay unas bandas que son de diferente tensión. Hay unas que tienen diferentes colores y tienen más tensión que otras. Esta casi no tiene tensión. Entonces, la idea es por eso separarme más. Y yo hago esto. Uno. Dos. Acá. Uno. Espalda recta. Ajá. Espalda recta. Y atrás. Esta también trabaja del toides posterior, que es esta parte del hombro. Acá. Uno. Dos. ¿Listo? Entonces, dale. Listo. Y nosotros de pecho podemos trabajar esta variación también. Esta variación que la vamos a hacer así. Es decir, tú te acuestas encima y lo que vas a hacer es esto. Te vas para el ambiente. Este es un poco más suave. Uno. ¿La posición de las piernas importa? Sí, también. La posición de las piernas lo importante es que tú bajes los coros. Eso es lo importante. Y que te apoyes obviamente en él. Estas, ¿cuántas repeticiones? De esas sí pueden ser unas 20. Cuatro o cinco repeticiones de 20 y lo mismo es cinco repeticiones de 20 a cerro en la pelota. Porque eso es como eso, más suaves, ¿verdad? Sí, esto se siente mucho más suave. Esto se siente altísimo en los brazos, en la parte de donde el deltoides posterior se llama. Este ejercicio, por ejemplo, el que estoy haciendo, ¿lo puede hacer cualquier persona? Cualquier persona, exactamente. Cualquier persona. Porque el balón normalmente trabaja la gente que sufre con muchas de las articulaciones. ¿Por qué? Porque son ejercicios muy suaves que varían. O tus ejercicios son un poco más difíciles para personas con hernias, con fracturas, lesiones, etc. Eso les sirve bastante. Recuerden tener cuidado cuando se paran las piernas y dejan de hacer el ejercicio, pues porque esto es un caucho. Así que es importante. Bueno, ya terminamos este y ¿con qué vamos a continuar? Vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Este es un Terex, ¿verdad? Sí, este es un Terex. Es fácil de no seguir. Lo que yo hago es esto. ¿Eso lo vas a hacer? ¿Te lo vas a poner? No, acá no se cae, ya está seguro. Sí, yo te tengo eso. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es esto. No se mueven las piernas. No. El Terex es trabajar ejercicios bajo tensión. Y obviamente con el peso del cuerpo. Acá. Uno. Hasta tener los brazos estirados. Brazos estirados. Está fácil, de verdad. Sí. A ella le encantará. El Terex es uno de los implementos que más he estado usando últimamente para el ejercicio. Pues con el peso corporal, ¿verdad? Hasta que parte, perdóname, hasta que parte pongo las piernas. Suérez un poquito más. Únelas. Únelas. Estira y recoge. Estira y recoge. ¿Ves? ¿Un poco estirados o las tienes que estirar de repente? No, pues, normalmente acá lo que estamos trabajando es tanto la espalda que así nos está moviendo las piernas. Entonces, siempre obviamente las rodillas van semi flexionadas, pero no tan flexionadas ni tan estiradas. Ejercicio de pecho. La que no tenga pesas, voy a hacer con esas banditas. El mismo, mira. Uno, dos. Uno, dos. El mismo. O las puedo hacer, puedo hacer con las pesitas, puedo hacer unas tres series con las pesitas. Por ejemplo, con las pesas, así en esta posición. En esta posición, subes. A la anchura, a la altura del pecho, arriba del pecho. Ahí. Ese. Y las rodillas. Y las que no puedan con las pesitas o se les quede complicado, entonces, acá, mira. Uno, dos. Uno, dos. Enseñar con este año. Entonces, a ver, para que la gente también vea cómo se hace con las bandas. Ok. Eh, ¿separadas? Sí. ¿Harto? No, acuérdate que como esta banda no es de tanta, tanta presión. Para generar más presión. Exacto. Ok, dale. Eso es más. La idea cuál es? No pegar tanto esto, sino los codos. Ah. Los codos que lo que hay nos va a dar la amplitud del pecho. Abre, cierro más. Cierra, cierro. Cierra. Pegar completamente. Ajá. Exacto. Esa es la idea. Creo que esa es la amplitud. Listo. Bueno, después de realizar esos ejercicios, ¿qué podemos continuar? ¿Con qué ejercicio podemos continuar para trabajar pecho y espalda? Listo. Hay uno que se llama pullover. El cual yo lo hago en un banquito, si ustedes tienen un banquito en su casa o con la misma un botoneta. Y es que yo me acuesto. Este trabaja pecho y trabaja espalda a la vez. Depende como tú quieras. Pero entonces, ¿qué voy a hacer acá? Porque es que la idea es que haya un banquito. Hay personas que sufren de la espalda. Les voy a enseñar de dos maneras. Una lo va a hacer en la espalda, una lo va a hacer ahí y otra va a hacer acá. Ok, perfecto. Acá, mira. Uno. Acá. Atrás. Y hasta el pecho. Y hasta el pecho. La cojo acá. Atrás. La mando atrás. Pero para hacer que la pesa vaya atrás, yo debo levantar el tronco. Debo levantar la cabeza. Acá. Y acá. ¿Sí me viene? Y fíjense muy bien en la posición también de los pies. Siempre en el talón. Exacto. ¿Listo? ¿Cuántas repeticiones? Vamos a hacer tres de doce. Tres de doce de doce de doce de la posición. Y con ahí nos lo vamos a enseñar en el balón para las personas que tal vez les quede complicado bajar en un banquito, entonces lo hacen acá. De esta manera los pies. ¿Verdad? De esa manera, sí. Y acá vamos a hacerlo. Acá. Apoyo que permite la espalda. La espalda es la que va a apoyar. Uno. Dos. Al pecho. Atrás. Y llevo al pecho. ¿Listo? El saldo lo hay. Primero me acuesto. Es. Mándalo atrás. Mándalo atrás. O sea, me puedo acostar y tú me acuerdas la pieza. Y. Es. Al pecho. Atrás. Y llévalo. Al pecho. ¿Listo? Vamos a ver realmente. Separa las piernas. Que tú veas que tienes una estabilidad. ¿Listo? Dale. Atrás. Y al pecho. Al pecho. Atrás. Eso lo importante no es lo rápido con lo que llevan los ejercicios, sino lo, la técnica. La técnica. Y llévalo al pecho. Este ejercicio se llama pull over. Y como lo podemos hacer de esas dos maneras, trabaja pecho y espalda a la vez. Entonces, la idea es hacerlo en esta posición, porque ahí también me canso mucho del cuello. De acá. Sí. Entonces, lo hago en un paquito donde me quede, pues, mi me la da la espalda que yo pueda llevar atrás. Y pueda llevarla al pecho. Pero además de trabajar pecho y espalda, ¿también trabajamos brazo? Sí. Como te digo, normalmente cuando uno está trabajando pecho y espalda, los antagonistas, los agonistas son realmente los bíceps y tríceps. Cuando trabajas espalda, trabajas tríceps. Cuando trabajas pecho, trabajas bíceps. Los bíceps. Correcto. Bueno. Recordemos que es importante también un calentamiento antes y también se recomienda... Estirar. Súper importante el estiramiento después. Súper importante. Es súper importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, obviamente, a que al otro día no nos duela y que los músculos no se contraigan, sino que más bien se estiren y fluya la sangre por ahí para que pueda, obviamente, romper filas y reaccionar el cuerpo. ¿Listo? Entonces, estos ejercicios ya sabemos, los podemos hacer en casa, cuatro series de quince repeticiones, ¿cómo les parece? Excelente, pero bueno, entonces practiquemos algunos de esos estiramientos para que la gente en casa los pueda realizar. Y, bueno, entonces bajamos a tocar la punta de los pies, diez segundos. ¿De esta manera? De esta manera, exacto. Con las piernas bien estiradas. Sí. ¿Los mantenemos ahí? Se mantienen durante diez segundos. Nunca se balancea porque hay gente que hace esto, entonces no pasa. Subimos. Suave. Lo último que se sube es la cabeza. Es la cabeza, sí, porque si subimos así, nos da mal. Entonces, ¿cuál es la idea? Como trabajamos pecho y espalda, vamos a estirar el pecho y espalda. Estiramos al frente. Metemos la cabeza. Vamos atrás, saca el pecho y estiramos atrás. Fuerte atrás. Le da a levantar los brazos lo más que podamos. Bien. Diez segundos también. Diez segundos. De diez a quince segundos. Así. Cogemos la muñeca por detrás y estiramos. Cogemos la muñeca. Tiremos un poquito para mostrarle a los aledientes de qué manera. La muñeca por detrás y estiramos. Así. Sí. Cambiamos. La otra muñeca. Ajá. Y estiramos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Diez. Quince segundos. Diez. Diez segundos. Acá, mira. Vamos a hacer eso. Estirando. Brazos atrás. Subimos despacio. Despacio. Hombros. Vengamos atrás. Y un ejercicio por último para estirar esta parte acá. Recojo, estiro. Acá. La espalda. La meto y la saco. Meto y saco la espalda. Es una adversidad de la espalda. ¿Esto cuántos veces? De estas unas diez veces. Dos de diez. Perfecto. ¿Listo? Entonces, eso fue por hoy. Bueno, pues entonces no olviden seguirnos otra vez de nuestras redes sociales. Recuerden hidratarse mucho, tomar mucha agua y acompañarnos aquí en Hogar TV con muchos más ejercicios. Claro que sí. Así que ustedes muy pendientes de Hogar TV y aquí en Entrenando en Casa. Chao, chao. Nos vemos en una próxima. Chao. ¡Gracias!